Y vamos a partir poniendo un tema de conversación sobre la mesa en nuestra pantalla. Tiene que ver con el río Mapocho, con los ríos en general de la zona centro de nuestro país, con el cambio climático. Vamos a revisar estas imágenes de apoyo para contarles que el título de la siguiente historia es el siguiente. Cambio climático está empeorando la calidad de las aguas de deshielo en la región metropolitana. O sea, por ejemplo, les decía yo, del río Mapocho. Y vamos a conversar sobre este tema con Santiago Monserrat, el investigador del Advanced Mining Technology Center de la Universidad de Chile, a quien ya vemos en la pantalla de CNN Chile. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, José Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu tiempo y por esta conversación. Santiago, llevemos a lo práctico lo que anunciaba recién en la introducción. ¿Estas aguas se están volviendo más ácidas, por ejemplo? ¿Más sulfatadas? Tenemos evidencia que en los últimos años, sobre todo en el tiempo de la mega sequía, a medida que han bajado los caudales, se ha estado echando a perder un poco la calidad del agua del río Mapocho. Como bien decías tú, un aumento de la concentración de desinfato y también una baja en los pH asociado a estas aguas ácidas que estaba mencionando. ¿Pero por qué se produce esto? Para que entendamos acá validar lo que estamos conversando. Bueno, esto se produce porque, como un país bien minero, hay muchas zonas mineralizadas con minerales de sulfuro, sobre todo en la cordillera. Y cuando estos sulfuros quedan expuestos al agua y al oxígeno, se genera un proceso de exiliación. Se llama, básicamente, se disuelve el mineral y se traspasan estos metales al agua, traspasando también sulfato y también iones, iones de hidrógeno, que son los que hacen que el agua se vuelva alta. Y esto lo vemos que está incrementando con la sequía, principalmente porque está llegando más agua de la zona alta del río Mapocho, en particular del estero y el baloca, que es una zona mineralizada en la zona alta, y han bajado los caudales de dilución de la parte baja. Entonces, proporcionalmente, llega más agua de la parte alta, que es la zona mineralizada, respecto a la parte baja, que es lo que diluye esta mala calidad de agua que viene de la parte alta. O sea que ahí se entremezcla con el cambio climático, que decíamos recién, y que tú también señalabas durante esta respuesta. Pero quisiera preguntarte también si es que aquí hay una responsabilidad de la industria, y de la industria minera particularmente. ¿Falta una mayor regulación en ese aspecto? El tema de las aguas ácidas es un tema importante en todas las zonas donde ha existido minería, y en particular donde ha existido minería antigua, antes de que se promulgaran las leyes de medio ambiente, de protección del medio ambiente. Y ese es un tema conocido, y hay informes antiguos en Chile que hablan de la mala calidad o de la presencia de metales en ciertos ríos producto de la artilla minera. Pero lo que estamos viendo en el Yerba Loca, esto es natural, digamos. No es hierba loca, no tiene intervención minera, y en la zona alta se produce este proceso de manera natural. La verdad es que en varias partes del mundo se está viendo este proceso de manera natural. El cambio climático está incrementando la generación de drenaje ácido en las cuencas de montaña que tienen minerales de sur. ¿Puede llegar a afectar el abastecimiento de la población cercana? A ver, el abastecimiento está más relacionado con la cantidad de agua, ¿cierto? Y hemos visto que los bajos caudales, obviamente, están estresando el sistema y están provocando complicaciones para suministrar agua para distintos usos, sea industrial o para la población. Bueno, desde el punto de vista de la calidad del agua, lo que sí puede generar es un aumento en los costos de tratamiento de las aguas y eventualmente empezar a buscar nuevas tecnologías de tratamiento para poder tratar la agua al futuro. ¿Por ende también un aumento en el costo de lo que pagamos como consumidores? Bueno, eso depende un poco de cómo sean las regulaciones que tengan las sanitarias, pero claro, va a costar más probablemente tratar las aguas, va a haber que invertir en nuevas tecnologías y eso es un poco lo que estamos viendo, hasta dónde puede llegar este empeoramiento de la calidad de agua o cómo va a seguir. ¿Cómo hacer frente a esta situación, Santiago? Y te lo pregunto por todo lo que ustedes estudian desde la Universidad de Chile, todos los aspectos que han investigado en torno a este tema. ¿Cómo podríamos revertir la situación o al menos hacerle frente? Bueno, ¿cómo revertirlo? Yo creo que más o menos todos lo sabemos, ¿cierto? Hay que hacerle frente al cambio climático y hay que adaptar medidas de mitigación del cambio climático, evitar el uso de combustibles fósiles, etc. Pero eso va a ser un poco a largo plazo, si es que lo cumplimos. En el corto o millano plazo yo creo que hay que pensar en medidas de adaptación y también seguir estudiando hasta dónde puede llegar esto, cómo puede seguir evolucionando esta tendencia que estamos observando en los últimos 14, 15 años en el mapa. ¿Pero algún mecanismo en concreto, algún procedimiento que pudiese tener resultados efectivos o que a lo mejor haya sido probado en otras partes del mundo ante una situación similar? Te lo pregunto para entender bien ahí cómo pudiese ser el proceso o el mecanismo que pudiese tener soluciones efectivas y ojalá a no tan largo plazo. El problema es que el aumento del acidez o el temperamiento de la calidad de agua se atribuye en general al retroceso de la criófera, o sea, están retrocediendo los glaciares y la nieve, y eso está dejando expuestos nuevas zonas mineralizadas que antes estaban escondidas bajo la nieve o bajo el hielo. Y otro punto importante es la disminución de los niveles freáticos. Como están disminuyendo los niveles freáticos, también está quedando más material expuesto al oxígeno. Eso es difícil de revertirlo en el corto plazo con medidas, digamos. O sea, no hay medidas para aumentar el tamaño de los glaciares. Y eso está más relacionado a medidas globales de largo plazo para revertir el cambio climático. ¿Y cuál es la proyección necesaria? ¿En el corto plazo o en el de aro plazo? Sí, perdón. Yo creo que tenemos que pensar en... Sí, te escucho. Lo que pasa es que perdí la conexión un par de segundos, pero te escucho. Dale. No sé en qué quedé. Yo creo que, o sea, obviamente hay que trabajar en revertir el cambio climático y mitigar sus efectos. Pero en el corto plazo probablemente lo que tenemos que hacer es estudiar el fenómeno, tratar de tener más claro sus fuentes y cómo puede evolucionar y cómo nos adaptamos a ese cambio. Y en ese sentido, ¿cuál es la proyección que se hace respecto a este tema que hemos estado conversando? Estamos trabajando nosotros en modelar este problema y en tratar de hacer proyecciones juntándolas con proyecciones de cambio climático en el futuro. Y las proyecciones, o lo que hemos aprendido por lo menos hasta el momento, es que menos agua es peor calidad. Entonces, si la proyección es que va a estar más seco, probablemente vamos a tener peor calidad del agua. Algo que hemos estado modelando, por ejemplo, es que en años muy secos, los aportes glaciares de la zona alta deberían aumentar por el aumento de la temperatura. O sea, cuando va a estar más caliente va a haber más derretimiento glacial. Y eso generaría un empeoramiento de la calidad del agua. Y en ese sentido, y a modo de conclusión, Santiago, porque nosotros tenemos puestos ahí en el reproductor de caracteres las aguas del río Mapocho, están más ácidas, que es parte de lo que hemos estado conversando, pero para que quede total certeza a todas las personas que están en la pantalla de CNN Chile a esta hora, ¿qué significa en concreto para cada uno de nosotros o para el impacto ambiental que también puede tener esta situación que las aguas estén más ácidas? A modo de conclusión, te lo pregunto para que ahí vayamos redondeando ya esta conversación. Que el agua esté más ácida significa que su pH es más bajo, obviamente, pero eso se atribuye a la presencia de metales, por ejemplo, y sulfato en el agua. O sea, hay más concentraciones de metales, hay más concentraciones de sulfato y vemos que mientras más seco es el año, mayor son esas concentraciones. ¿Y qué tipo de riesgo implica eso para nosotros, por ejemplo? Por el momento para nosotros ninguno porque el agua es potabilizada. Pero el riesgo es que esa potabilización va a ser cada vez más difícil y cada vez más costosa si es que el agua sigue empeorando su camino. Bueno, y es precisamente lo que conversábamos hace algunos minutos atrás. Te quiero agradecer la conversación, la entrevista, el análisis y por supuesto que nos hayas contado todo lo que están investigando desde la Universidad de Chile en torno a este tema que debe ocuparnos, preocuparnos. Me imagino yo, Santiago, que ha sucedido una situación similar en otras partes del mundo que ustedes también están observando desde acá, ¿verdad? Sí, estamos colaborando, de hecho, con gente de otras partes del mundo que están estudiando temas similares. Obviamente siempre hay diferencias, sobre todo en la hidrología, porque tenemos condiciones bien particulares en la cordillera. Claro, claro. Pero los procesos son más o menos los mismos. ¿En qué partes particularmente de nuestro planeta? Nosotros. ¿Dónde ha pasado o con quién trabajamos? ¿Dónde ha pasado, por ejemplo, una situación similar? En Estados Unidos hay evidencia y también, por ejemplo, en los Pirineos. Perfecto. Ahí hay evidencia de larga data de estos aumentos de concentraciones. ¿Y la han hecho frente? ¿Nos sirve de referencia, tal vez, lo que se ha hecho allá? O sea, todavía, como digo, están estudiando el proceso, el fenómeno, por qué ocurre y se está tratando de ver cuál es el link que tiene con el cambio climático. Y por eso te comentaba que ya se atribuye al retroceso de los glaciares y la nieve y también, por ejemplo, a la disminución de los niveles freáticos. Eso es como lo que se atribuye a esta mayor generación de drenaje de acción y también a que están disminuyendo los caudales de dilución. Esas son como las tres causas que hoy día se manejan para el fenómeno. Sí, qué importante conversarlo. Y así de frente pasa por el lado del tratamiento. Por supuesto, por supuesto. Y qué importante conversarlo porque es un impacto más del cambio climático, que ya hemos hablado bastante en otras oportunidades, de cómo ha ido afectando diferentes aspectos. Pero no habíamos tocado este punto en particular. Y qué importante es hacerlo para entender, por ejemplo, el impacto que tiene o cómo también desafía los procedimientos que se realizan ante, por ejemplo, el tratamiento de las aguas. Te quiero agradecer, Santiago Monserrat, la conversación. Y bueno, quedamos en contacto para seguir conociendo más novedades y avances del trabajo que realizan desde la Universidad de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, Santiago. Chao.